Cuatro moldes de banderines muy fáciles y rápidos en Illustrator. Yo que estoy trabajando en Illustrator, vamos a hacer cuatro moldes de banderines súper fáciles de hacer. Yo abrí un archivo nuevo de medida 4 y voy a venir a la herramienta, al panel de herramientas, voy a hacer un clic derecho y voy a seleccionar herramienta de rectángulo. Voy a hacer un rectángulo más o menos de la medida que necesito, pero acordate que si vos trabajás en Illustrator, no importa la medida que vos lo hagas, lo podés agrandarlo y achicar y va a quedar siempre bien porque es un rectángulo. Una vez que hago este primero, voy a apretar Alt más clic sostenido para duplicar esta forma. Tengo dos cuadraditos acá, dos rectángulos. A este rectángulo le voy a agregar un punto de ancla. ¿Cómo lo voy a hacer? Vengo acá al panel de herramientas, herramienta de pluma, herramienta de pluma, añade el punto de ancla. Lo necesito bien sobre esta línea, pero bien en el centro. Así que voy a venir al centro, voy a ir bajando, voy a ir bajando, hasta la intersección. Cuando llegue a la intersección voy a hacer un clic y ahí se me agrega un punto de ancla. Ahora a esta misma la voy a duplicar dos veces. Selecciono, aprieto Alt en mi teclado, clic sostenido, clono 1, clono 3. Vamos por esto. ¿Ves? Cuando yo la selecciono con la herramienta de selección directa, tengo como cuadraditos y puntitos. Estos puntos lo que me va a hacer es redondear las esquinas. Yo puedo redondear, por ejemplo, todos o puedo seleccionar uno y redondear solo uno. Bien, lo que voy a hacer, ah, si no te aparece cuando lo seleccionas con la herramienta de selección, seleccionalo con la herramienta de selección directa que te va a aparecer. Lo que voy a hacer es seleccionar solamente dos puntitos porque quiero hacer un banderín redondeado. Así que hago clic en el primer puntito, aprieto en mi teclado Shift y hago clic en el segundo. ¿Ves cómo cambia? Estos están seleccionados y estos no. Se ven de manera distinta. Ahora, si yo con un clic con mi mouse me posiciono arriba de estos puntitos seleccionados y hago un clic sostenido, se van a redondear. Acá me quedó el primero. Vamos con el segundo. Acá estos tres tienen este puntito extra para poder modificarlo. Vamos con la herramienta de pluma, pero en este caso eliminar el punto de ancla. Hago un clic sobre un punto, hago un clic sobre el otro y ya me quedó el banderín de triángulo. Ahora, ¿qué pasa? Hay una forma más fácil de hacer un banderín de triángulo que con directamente la herramienta de polígono. Hago, selecciono la herramienta de polígono, hago un clic y acá pongo que quiero que tenga tres lados. Una vez que lo tengo, aprieto OK y con la herramienta de selección lo vas modificando, lo giro y ya me quedó el banderín. Son diferentes formas de hacerlo, pero es el mismo resultado. Hago un parate acá para invitarte a suscribirte a nuestro canal. Y si querés aprender más de este programa y trabajás en eventos, tenemos un curso espectacular, completamente desde cero y paso a paso, sobre Illustrator para emprender en eventos. Así que te lo dejo en la descripción por si lo querés chusmear. Vamos con estos dos. Este vamos a hacer un banderín pico. Este también tiene este punto de ancla, así que ahora voy a venir a la herramienta de selección directa. Selecciono este puntito de ancla y me lo llevo para arriba. Y ahí me quedó. Con este vamos a hacer lo contrario. Vamos a agarrar este puntito de ancla y lo vamos a llevar para abajo. Y lo que voy a hacer es modificar el tamaño para que me queden más o menos de la misma medida. Una vez que yo tengo los moldes, los puedo usar como yo quiero. Le puedo poner un color de relleno, le puedo poner, yo tengo este estampado, estos patrones que vienen por defecto, pero le puedo poner un patrón. Puedo seleccionar una imagen, la voy a llevar hacia atrás, organizar, enviar atrás y hacer una máscara de recorte. Puedo hacer lo que yo quiero. Así que espero que te haya gustado, que te haya servido. Te invito a suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!